La personería de Guarne entregó una serie de recomendaciones sobre lo que los ciudadanos pueden hacer en caso de ser víctimas de violencia intrafamiliar, extorsión, secuestro y otros delitos. Además, también indicaron que se debe hacer en caso de que algún proceso en alguna entidad pública esté atrasado y no se pueda continuar adelantándolo. Ante la creciente preocupación por los casos delictivos presentados frecuentemente en el municipio, la personería de Guarne ha emitido una serie de recomendaciones vitales para que los ciudadanos sepan cómo actuar en situaciones de peligro, teniendo este ente como su misión principal la promoción y prevención de los derechos humanos y además la atención y a su vez la orientación a la población vulnerable. En lo que tiene que ver con personas desaparecidas o en riesgo del delito de desaparición forzada, la personería municipal tiene como función la activación de los mecanismos de búsqueda urgente, que son unos mecanismos establecidos en la ley que determinan que cuando se tenga conocimiento de una posible situación de desaparición de una persona, las autoridades judiciales deben iniciar inmediatamente la búsqueda de estas personas sin esperar el agotamiento de trámites judiciales, administrativos o sin que haya que esperar un tiempo determinado para poder hacer las denuncias. Es importante buscar la manera de comunicarse con las autoridades competentes lo más rápido posible, proporcionando detalles precisos sobre la situación, el lugar y cualquier información relevante que pueda ayudar a las autoridades en su intervención. Somos muy insistentes con las instituciones en la prevención y en el adecuado manejo con una debida diligencia, principalmente con enfoque de género cuando se trate de situaciones que puedan comprometer la integridad o la dignidad de las mujeres o como lo mencionaba con temas de enfoque de género, porque nos preocupa mucho la violencia institucional cuando una mujer presenta una o pretende presentar una denuncia por un hecho de un acto sexual, un acoso, una violencia intrafamiliar y no se le da credibilidad a su versión o se le condiciona que presenten pruebas. Con ellos se está incurriendo en una violencia institucional y que lo que contribuye primero es a la desestimación de lo que la persona nos quiere reportar, la desestimulación de las denuncias y la desprotección y revictimización de estas personas. En cuanto a la prevención, se aconseja no transitar por lugares solitarios o pocos iluminados durante las horas nocturnas. Es recomendable evitar exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo y a la medida de lo posible planificar rutas seguras y utilizar medios de transporte confiados.